Y llega el momento de la bola de la película Maxi, primera pregunta sobre cine en la bola de película, 15.000 pesos en juego Dice, ¿qué otro trabajo tiene Mickey Rourke en esta película? ¿Es mecánico? ¿Es pachafiambre? ¿Es pachafiambre o es taxista? Acá llamada el luchador, ¿no? Lo vieron a Abiloni y lo copiaron Te lo juro, porque nosotros lo hicimos antes a Abiloni A Abiloni ya estaba hecho Bueno, dele, señor Filetazo, mecánico No, no, despachafiambre El wrestler, el luchador Por eso la otra de fighter No se tradujo como el pediador ni nada Esto yo lo hablo siempre con Diego Toni Y me dice, ¿qué tema las traducciones en español del programa? Y yo lo llamo a Diego y me dice ¿Sabés que tenés razón, Leonardo? Y bueno, después nos ponemos a hablar de golf y de básquet y todo Bueno, ¿quién está teniendo sexo en esta escena? No en esta Sino en la que viene Maru, a ver ¿Es el cocinero, el carnicero O el jardinero? ¿Cuál sería el sexo? Ah, ahí está No, yo decía ¿Qué parte? No veía nada El carnicero El carnicero, la respuesta es correctísima Sí Delicatece, película francesa de ciencia ficción y humor negro Sí, sí La vi, esa la vi ¿La vio? Perfecto ¿Cómo se llama el nombre de esta medium? ¿Qué sería? Baby, what you do to your head Ah, medium, bien Dolores May Jensen o Odamae Autumn Sunrise Odamae, sorry ¿La ve? May Jensen No, lamentablemente Odamae Es de Gold, la sombra del amor Película dramática, fantástico, romántico Con todo romántica esta fiesta Bueno, bueno No recordaba esto, era que uno no puedo hablar de lo que me recuerdo Si no, sería muy argentino Esta parte sin la verdad Qué lindo En arcillarse todo ¿Eh? Con arcilla Ah, ah No, en una silla En una silla con arcilla ¿Quién interpreta al cazarrecompensas que lleva a esta mujer para entregarla? ¿Es Michael Madsen? ¿Es Tim Roth? ¿O Scott Russell? Esto es en la película de Tarantino Ah, Michael Madsen No es Michael Madsen No es Michael Madsen Es Scott Russell Es cierto El que lleva a la convicta a todos lados Y aparece ahí en la cabaña de los ocho más odiados De Hateful Eight Una película normal de Tarantino Normalita 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 Un 7 Bueno, tranqui Siempre rankeando Siempre rankeando que Pulp Fiction y Kill Bill son un 9-10 Sí, por supuesto Ahí nos basamos Los que manejamos el idioma de Tarantino Nos basamos ahí ¿Cómo? La última La última Once Upon a Time en Hollywood Es un 7 y medio Uy, qué problema Una barbaridad No llega al 8 No llega al 8 ¿Qué parentesco tiene el personaje de Brad Pitt con el hombre que muere en esta escena? ¿Es el hermano, el hijo o el primo? El Primo Leyendas de pasiones de la película Y el que muere Es el hermano Claro Es el hermano No es el primo, lamentablemente Mira Pasa por todas las situaciones de Brad Pitt en esta película El pelo corto, largo Las novias en común Unos problemones bárbaros Leyendas de pasiones Leyendas de pasiones No puedo ser Señores, última ¿Le gusta Brad Pitt? Más o menos Gracias, muy amable Bueno Yo cuando encuentro chicas que me dicen Brad Pitt más o menos Digo, bueno Tenemos chance todos los demás Claro Porque si no les gusta Brad Pitt Sí, sí, sí Porque nos gusta más a los pibes que a las minas Sí, claro Increíble Bueno Preguntame si me gusta Brad Pitt ¿Te gusta Brad Pitt? Me encanta Te casás Obvio Te casás con Brad Pitt Sí Es más Lógico Te ponen una canción de maná Y te casás igual con Brad Pitt Mira lo que te digo Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Si está Brad, sí, claro ¿Él? ¿Él? Claro, si está Brad, vamos todos con él A donde él quiera ¿Quién interpreta este sensual baile que usted verá? Tino Las Bueno Kim Basinger Bo Derek O Darren Hennep Baby, take off your coat Aplica, ¿eh? Cuadra No, dale Ponela que va Ponela que va Ponela que va La opción A ¿Quién es? Kim Basinger Bien, papá Pero claro que sí Muy bien Era el hijo de Mickey Rour Sí Era el hijo de Mickey Rour Porque lo vimos en El Luchador Claro Y ahora Un muy, muy, muy joven Mickey Rour Con Kim Basinger Nueve semanas y media Gran película Icónica Señoras y señores Mi nombre es Cooler O'Connor Y llega la buena Cazadora La Biblia es el Chávez El último puede cazar El primero Estable de posiciones Ya mismo Para que me digan ¿Quién va último O quién va primero? El primero La primera es Maru con 45 mil pesos Y Vicky es la última Con 30 mil pesos